Música Mi nombre es Marcos Corrales, soy gerente territorial de la financiera que era acá en la zona de Lima Norte. Tengo en mi cargo 7 agencias o sucursales, donde en promedio hay 50 personas por agencia, 25 analistas o 20 analistas por agencia. Tenemos colocado alrededor de 50 millones de dólares y tenemos 35 mil clientes. La empresa ya tiene 12 años trabajando y en Lima tiene alrededor de 7 años más o menos. La financiera Crear actualmente tiene una cartera, un portafolio de 110 millones de dólares. Tiene alrededor de 85 mil clientes. Atiende las zonas de Lima y Arequipa principalmente. Comenzó como una ONG hace 12 años. De ahí se cambió en EdPyme, se convirtió en EdPyme. Ahora nos hemos convertido en financiera y atendemos básicamente el mercado de microempresas en el Perú. O sea, el sector de microcréditos, los microempresarios. Básicamente en créditos de comercio, producción y servicios. Damos créditos para capital de trabajo, para activos fijos, muebles, inmuebles, para consumo de microempresarios y para también mejoramiento de su vivienda. Y tenemos una diversidad de productos que son canalizados y vendidos a través de estos destinos de crédito. Tenemos acá en esta agencia Las Malvinas, que queda en el Cercao de Lima, alrededor de 25 analistas de diferentes categorías. Están manejados por comités. Tenemos alrededor de 5 comités que trabajan simultáneamente y que aprueban créditos con un coordinador. La hora de entrada es a las 8 y media y empiezan a trabajar a las 9 los comités, hasta las 10 y media los comités por cada coordinación. A partir de las 10 y media que aprueban los créditos y también tenemos comités ampliados para el mejoramiento de la calidad de la tecnología de crédito, que son puntuales. A las 10 y media los analistas se van al campo a hacer su trabajo de campo y regresan a las 5 de la tarde. Los coordinadores se quedan a aprobar sus créditos con el administrador y se van alrededor de las 11 de la mañana también a ver sus clientes en la zona que ha sido asignada. Regresan a las 5 de la tarde todos y hacen trabajo de oficina. Me refiero a que terminan sus expedientes, sus evaluaciones las terminan acá en la agencia, completan la documentación y completan los expedientes para que estén al otro día listos para nuevamente iniciar el comité de crédito. Ellos también hacen acciones de cobranza en el campo, venden nuevas operaciones, buscan nuevos clientes, hacen la administración de su cartera, de sus territorios, hacen représtamos o retornos de operaciones. Y el seguimiento de la cartera también para mantener los niveles de calidad. Básicamente son las funciones de un analista de crédito de manera diaria. Entre las funciones semanales también tenemos comités de calidad de cartera, comités de mora. También tenemos talleres de reto de alimentación para mejorar los niveles de evaluación y calidad de cartera. También tenemos talleres de denegados para ver por qué los créditos se han denegado y conocer las razones de la denegación y mejorar, perfilar nuevas operaciones y también mantener la calidad de la cartera. El administrador supervisa las operaciones puntualmente de los analistas y los coordinadores también para poder tener un nivel de calidad de cartera adecuado. El año pasado hemos crecido alrededor del 60%, hemos sido la empresa que ha crecido más acá en el Perú. Los otros operadores del mercado han crecido alrededor del 20-25%, no han hecho ni la mitad de lo que nosotros hemos hecho. Esto basado un poco en una estrategia que nosotros tenemos bien diseñada. Pensamos de aquí a cinco años tener alrededor de 600 millones de dólares colocados y tener alrededor también de 300 mil clientes en el portafolio. Nuestra meta para este año también es 50% de crecimiento de cartera y esa es más o menos la meta que se va a sostener en los próximos cinco años. Y calculo que estaremos entre los tres líderes del mercado acá en el Perú en atención al microempresario, en negocio de las microfinanzas. Nosotros básicamente nos orientamos al microempresario, nuestro crédito promedio es alrededor de mil dólares. Atendemos formales e informales, estamos atendiendo básicamente comercio, servicio de producción. En lo que es informal atendemos mercados, galerías, campos feriales, mercadillos, incluso ambulantes que tienen autorización de trabajar en las avenidas principales o en las calles. Tienen autorización de las municipalidades. Nosotros en función a analizar los permisos que tienen podemos atenderlos. El periodo de los créditos que nosotros damos es un promedio más o menos de 10 meses de periodo de retorno del crédito. No es muy largo y básicamente comenzamos con créditos de capital de trabajo al microempresario para ayudarlo a crecer, a que mejore su nivel de ventas, a que mejore su nivel de inventario y que finalmente tenga mayores ingresos. Y en función a su puntualidad hacemos un proceso de escalonamiento de créditos para también poder conocer algo más y en función a ese conocimiento poder darles mayores montos en el futuro para otros destinos que puede ser su casa, su local, su vivienda o un mejoramiento de los niveles de vida. Bueno, la tecnología nos está ayudando bastante en lo que es reportería, sacar información actualizada y rápida. Nos permite controlar las diferentes carteras, segmentarlas, estatificarlas para ver los niveles de calidad, los montos tamaño de préstamo, los destinos, los tipos de giro y para poder hacer un mejor seguimiento y un mejor amistad de cartera. O sea, la reportaría en sí ayuda mucho. Y también la velocidad de atención. Nosotros el desembolso que tenemos en promedio, un cliente desembolsa en promedio tres minutos. Eso garantiza mucho la atención, mejora la atención y permite manejar volúmenes de clientes de alrededor de 8 mil clientes nosotros en cada sucursal. Esto se puede hacer por los niveles de desembolso y coro. Nosotros cobramos también prácticamente en un minuto, medio minuto, estamos haciendo un cobro de una operación. Podemos cobrarla acá y también tenemos un convenio con un banco, los clientes también pueden pagar. Y los desembolsos son rápidos. La cantidad de requisitos y documentación que pedimos es mínima. Pedimos documentación del cliente, del negocio y de la vivienda. Y con eso nosotros, en función del producto, atendemos de inmediato. Una operación sale acá en 48 horas, a partir de que establezca un contacto con el cliente. Y los niveles de supervisión permiten obviamente que se logre ese nivel de atención. Básicamente acá no es el precio lo que diferencia el ganar cliente, sino es la rapidez y el tiempo de atención que se tiene y la documentación mínima requerida. ¡Gracias!